Recuerdo aquel momento en el que Quise entregar mi corazón Pues que ya se nos olvidó Y es mejor que evitemos el dolor Lo sé, sigo pensando en ti Cada vez veo eso salir De igual que bien te ves Vamos a decirme vida y existencia Que cuidaré Vete hasta que vuelvas Solo así te dejaré Hasta que yo muera Si se hace difícil salvar la situación No dudes en gastar el último suspiro Y de un disparo al corazón Esto fue pura casualidad De quien sigue intentando Y de mi realidad De mi realidad Y de un disparo al corazón Y de un disparo al corazón Y de que no te venden Que la de un disparo al corazón Y de un disparo al corazón No dudes en el que Tienes que se acerque Y de un disparo al corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.